Un tiempo de la jugu Bush Uno degs No sais en este caso ¡30 segundos! ¡Saltay la chucha, tío! ¡No! No puedo creer. ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Buenísima! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Volvó! 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 ¿Volvó! ¡No! ¡Volvó! ¡Déjame! ¡Gol! 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 ¡ ahead! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Prende! ¡Uy! ¡Ale, ale, ale! ¡Mamé! ¡Tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mir! ¡Miro! ¡Se fue a los listos! ¡Qué verga! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! Queremos que no es con victoria. Si no, no vale. ¡No! ¡No! ¡No hizo nada! 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 Seguí lo saqué, lo saqué No lo saqué Lo empujo No te creo, mira esa huevada que pasó Ve como lo empujan Mira, lo empujo, lo empujo O sea que se lo hubiera sido por este huevada La agarrada La agarrada Te ríe, coño Una minuta huevada Nada, no te la ve Nada, no te la ve No puede ser No puede ser Que puta pasó Lo que siempre hace Lo empujo que me apusta Yo se estaba yendo para el otro lado Escalé, mierda Tenemos dos minutos para empatarlo No creo que no sea Buenísimo Pasa, pasa, pasa ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí va Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está Ni uno 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 Nada Son humanos ¡No! ¡Nooo! ¡Listo, Listo, Listo! ¡Vamos, vamos! ¡No, Listo, Listo, Listo! ¡Ahí va, iba! Solito, solito ¡No! ¡Solito, Listo, Listo! ¡Aquí va, Listo, Listo! ¡Viva, Listo! ¡Viva, mira, mira! ¡Mira el marisimo! Tal vez se le arco fuera 10 metros mas grande Tal vez se le arco fuera 10 metros mas grande ¡Suscríbete al canal!